Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria con la mejor información de los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el rectorado de nuestra institución se recibió a la doctora Ángela Calderón, representante del CES, con el fin de que la UCSG obtenga otro doctorado en beneficio de su comunidad. Veamos. Música Nuevas etapas y oportunidades para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para seguir trabajando en conjunto al Consejo de Educación Superior CES con sus propuestas académicas en doctorados que han sido aprobadas. Hasta el momento ya son tres carreras que cuentan con su Ph.D. aquí en nuestro establecimiento, en las cuales podrán obtener el título más alto de cuarto nivel. La academia se compromete a seguir trabajando con el propósito de generar más proyectos planteados y expandir más estas ofertas de doctorados. Para las autoridades y toda nuestra comunidad, es gratificante tener estos resultados en beneficio a sus estudiantes. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maroury. Música Por otra parte, se realizó la entrega simbólica de la resolución de aprobación del programa de doctorado en Derecho. Se aprobó el proyecto académico de cuarto nivel. Para esto, se realizó la entrega simbólica de la resolución de aprobación del programa de doctorado en Derecho, por parte del Consejo de Educación Superior, aprobado por el Pleno del CES. Se ha hecho una entrega simbólica sobre la resolución de aprobación de su programa doctoral, que sin embargo, ya por parte de la Presidencia del Consejo de Educación Superior, hará también la entrega legal sobre esta resolución. Es un logro más de nuestra academia contar con estos programas, el cual cada vez se irá direccionando a las demás facultades. Ahora cuenta con la de Derecho y Periodismo, para que nuestros docentes, graduados y personal sigan en constante preparación. Es un hito muy importante para la Universidad Católica, para su facultad de Derecho. Es producto de un trabajo que viene forjando la facultad desde hace muchos años, en lo que es estudios de posgrado, especialmente estudios de maestría, que mira una nueva etapa con la presentación del primer doctorado en Derecho para el Foro de Guayaquil, para los académicos de Guayaquil, para los investigadores de la ciudad. Ya vigente nuestro programa doctoral, seguiremos siendo pioneros en formar a los mejores profesionales. Nos vamos a lo académico. Los postulantes del preuniversitario de la Facultad Técnica para el Desarrollo prepararon una feria de agroemprendimiento. Con ganas de empezar sus estudios, los postulantes del preuniversitario de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG prepararon una feria de agroemprendimiento, en donde demostraron sus habilidades para realizar componentes alimenticios y de las especies que se utilizan para ser embutidos. Estos son sus primeros proyectos, de los muchos que se vienen de aprendizajes académicos. En este proyecto que también nos ha unido también como estudiantes todos, en aprender más lo que es la medicina veterinaria, y entonces, o sea, todo durante la carrera fue muy interesante y aprendimos de verdad demasiado. En esta presentación de proyectos estuvieron presentes autoridades para observar dichos trabajos, los cuales obtuvieron resultados positivos y alcanzaron las expectativas de sus docentes. De la mano de sus profesores han conjuntado saberes y los han puesto en la práctica. Ellos los han receptado muy bien, les ha llamado muchísimo la atención, y sobre todo el hecho de que la posibilidad de mostrar esta breve exposición, que la están haciendo entre las 10 y 12 del día, da cuenta del grado de apropiamiento del contenido, del conocimiento que los postulantes han tenido durante este espacio. Así empezaron sus etapas de formación universitaria, en nuestra prestigiosa academia que se destaca por formar a los mejores profesionales. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria, quédese con nosotros por la señal de la UCSG Televisión. Volvemos con más información. En el Auditorio Leonidas Ortega se realizó el conversatorio Guionizarte, conmemorando por segundo año el Día del Guionista Ecuatoriano. Sociedad de Gestión, en colaboración con Corporación Gala, guionista y autores literarios asociados y la UCSG, conmemoran por segunda vez el Día del Guionista Ecuatoriano, actividad denominada Guionizarte, realizada en el Auditorio Leonidas Ortega de nuestro establecimiento. Acompañados de invitados con grandes trayectorias en el mundo audiovisual, quienes brindaron el conversatorio de su vida profesional como los logros y dificultades de sus experiencias. Tiene como un fin trabajar por los derechos de los guionistas y autores audiovisuales. Entonces eso es lo que se trata, hablar un poco de qué está pasando con los guionistas hoy en día y cuál es el trabajo que se está haciendo en cuanto a la creación de historias audiovisuales, ahora que ya la televisión está mudando más a las plataformas digitales. A la vez, asistieron figuras públicas, reconocidos por sus talentos y destrezas de haber participado como escritores y productores de novelas ecuatorianas, demostrando que en Ecuador se puede generar contenido audiovisual y que los mismos tengan éxitos en la televisión y en plataformas digitales. Este año se cumple 25 años donde yo he escrito proyectos audiovisuales para diferentes canales como la novela del Cholito, Tres Familias. Hoy en día tengo la serie Compañía 593 que se transmite por Canal 2, Coavisa. Y bueno, hoy me van a hacer un reconocimiento por todo este aporte que yo les estoy explicando, cultural, audiovisual, hacia la sociedad. Porque los guionistas somos eso, somos artistas audiovisuales que exponemos nuestro arte y a través de nuestro arte entretenemos a las personas y difundimos una cultura, que es nuestra cultura ecuatoriana. En este evento pudieron acompañar aprendices y público en general, en donde pudieron escuchar anécdotas sobre los desafíos y oportunidades que se presentan al enfrentar estos medios ecuatorianos. Con constancia se puede llegar a realizar grandes trabajos. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. En el despacho principal de la UCSG se aprobó la resolución del Proyecto Doctoral de Comunicación y Periodismo. Veamos. Luego de la firma de convenio se aprobó la resolución del Proyecto Doctoral de Comunicación y Periodismo, el primer programa que se realiza en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien se encargará de hacer las propuestas académicas, mismas que serán revisadas, valoradas y aprobadas. Realmente para el Consejo de Educación Superior es un orgullo y realmente una gran felicitación para la universidad por esta oferta académica que se está ampliando a nivel del Ecuador y para que nuestros ciudadanos realmente puedan hacer sus programas doctorales en nuestro país. Para el Consejo de Educación Superior es importante que nuestro establecimiento haga propuestas de calidad en programas doctorales, para que la ciudadanía se interese y pueda aplicar en estos proyectos. De esta forma, la experiencia sobrepasará los límites de conocimientos profesionales, informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. También la UCSG y la Fundación Santiago de Guayaquil empezaron el tercer congreso de adultos mayores en beneficio de una vida saludable y plena. La UCSG y la Fundación Santiago de Guayaquil empezaron el tercer congreso de adultos mayores en beneficio a que sigan manteniendo una vida saludable y plena. Para dicho programa se unieron junto a la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Cuenca. A veces suele pasar que el adulto mayor ya es considerado una persona poco servible para la sociedad. Nosotros consideramos que en el debate, en la discusión, en la reflexión que estamos haciendo, realmente potencializar esas riquezas y conocimientos de nuestros adultos mayores. Y por supuesto, discutir cuáles son los nuevos problemas que tiene el adulto mayor en el contexto nacional e internacional. El adulto mayor ha sido siempre prioridad para colaborar y demostrar la importancia en nuestro entorno, el cual pudimos apreciar la motivación por parte del personal que asistió en el anterior congreso. Pues estamos muy gustosos de compartir con la Universidad Santiago de Guayaquil para llevar adelante este tercer congreso en el cual vamos a participar activamente y vamos a proponer nuevas alternativas para mejorar este enfoque de calidad de vida. Esta vez no será la excepción y tendrá una mejor acogida, para que puedan seguir aprendiendo de nuevas enseñanzas y se sientan capaces de desarrollar sus capacidades diarias. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Ya volvemos con más información aquí en Agenda Universitaria. Volvemos con el tercer y último bloque. La Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presentó su sala de Tiflotecnología en beneficio de nuestros estudiantes con discapacidad visual. Veamos. Empezó como una investigación científica en los periodos 2015 hasta el año 2019 para ser una de las universidades pioneras en tener un alto nivel de capacidad tecnológica para los estudiantes no evidentes y así a lo largo de su trabajo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se pudo presentar su sala de Tiflotecnología con las herramientas aptas para ser utilizadas y puedan rendir con sus trabajos académicos. Llegamos a tal punto de que cambiamos algunos escenarios que se daban con los estudiantes con discapacidad visual en las asignaturas. Por ejemplo, la toma de exámenes. Usualmente ellos daban los exámenes en forma oral, lo que quería decir que era una sustentación cada examen. Entonces, con los programas, en este caso que fusionamos, pudimos lograr que los exámenes ya sean digitales. O sea, el mismo examen que hacen los estudiantes en físico, lo hacen los estudiantes con discapacidad visual en virtual. Entre las herramientas diseñadas para sus estudiantes está el Tifloteclado de creación propia. Además, el Tiflocubículo, que es un módulo adaptado y compatente en proceso que consiste en un entorno de trabajo constituido por la fusión de software y hardware. Han logrado resultados positivos gracias a su esfuerzo y ayuda de la Facultad de Diseño de Interiores de nuestra institución. Por otra parte, presenciamos la visita del consejero del CASES para socializar temas de interés. Veamos. Recibimos la visita del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación CASES para socializar temas de interés en las carreras de enfermería, medicina y odontología que se han venido trabajando en conjunto a las autoridades de nuestra academia. El CASES está muy preocupado en directamente en territorio a las universidades entregarles la información más actualizada posible con respecto a sus procesos. En este caso, el examen de habilitación profesional ha tenido una actualización que nos permite ahora sí armonizar con los contenidos que se están dando en las diferentes facultades de medicina, odontología y enfermería. Estos nuevos contenidos tienen una estructura que se dividen entre componentes, subcomponentes y temas de innovación que han sido entregados en este conversatorio al rector de la UCSG para que pueda ser utilizado como un instrumento que le permita tomar mejores decisiones en sus gestiones. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Tuvimos la grata presencia de la visita de la prefecta del Guayas aquí en nuestras instalaciones. Veamos. Se recibió la grata visita de la prefecta electa del Guayas en las instalaciones del edificio de posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para definir futuras alianzas estratégicas con el propósito de beneficiar a nuestros estudiantes y sean ellos quienes tengan más oportunidades para realizar prácticas pre-profesionales en todo su esplendor y así puedan desarrollar sus capacidades en las distintas áreas de aprendizaje gracias a la ayuda que se está queriendo generar con la prefectura. Por otro lado, hablaron sobre la inseguridad que está atravesando el Ecuador y también tocaron el tema del dragado del río Guayas que se encuentra en proceso. Veamos qué dicen las condiciones climatológicas que se están reportando. Seguimos con calentamiento del agua, de la temperatura del océano, así que esto vamos a tener que determinar a través de los científicos si efectivamente tendremos un fenómeno del niño anticipado. Entre otros temas, se acompañó con un desayuno junto a las autoridades que conforma la UCSG. De esta manera, se seguirán innovando mejores ejes de desarrollos académicos e investigativos para la comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue toda la información. Recuerde seguirnos por nuestras redes sociales como Agenda Universitaria para más información. Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.